Vivo entre el cielo y el infierno, decida afecto y el mío recibir Una herida púrpura en el pecho me recuerda a cuál es mi misión aquí Ese hombre que ves triste y roto está buscando a su hijo que murió Cuando el niño era muy pequeño y el hombre a la vez de pena enloqueció Pero a veces cuando todo está en silencio Oye a un niño pequeño llorar sin consuelo Yo soy el ángel que te hablan sueños y te muestra el cielo y el infierno Pero los ángeles nunca sabemos cierto Si estamos entre vivos o hablamos con muertos Pero a veces cuando todo está en silencio Oye a un niño pequeño llorar sin consuelo Yo soy el ángel que te hablan sueños Y te muestra el cielo y el infierno Pero los ángeles nunca sabemos cierto Si estamos entre vivos o hablamos con muertos Aguantó la vida unos meses pero un día no pudo y se la quitó Aferrado a la esperanza de volver a ver al niño en un mundo mejor Al principio le buscó a gritos Gritos que siendo ángel nunca antes oí Ahora ya solo mira la nada Él no sabe que su hijo no está aquí Pero a veces cuando todo está en silencio Yo soy el ángel que te hablan sueños y te muestra el cielo y el infierno Pero los ángeles nunca sabemos cierto Si estamos entre vivos o hablamos con muertos Pero a veces cuando todo está en silencio Oye a un niño pequeño gritar Yo quedo por aquí ¡Gracias! 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 Yo soy el ángel que te habla en sueños Y te muestra el cielo y el infierno Pero los ángeles nunca sabemos cierto Si estamos entre vivos o hablamos con muertos En silencio En silencio